¿Qué análisis haces del partido? Se volvió muy friccionado, muy impreciso al final y a priori pintaba para otra cosa. Sí, creo que no encontramos el juego. Tuvimos más tiempo la pelota nosotros, que después no la supimos manejar bien. Tuvimos el gol de ellos, que es una gracia, mala suerte, le pica mal a Nico. Ellos se encuentran en la ventaja, después lo pudimos empatar y como te dije anteriormente, creo que tuvimos la pelota, pero no supimos aprovecharla. Sí, por ahí la falla, las imprecisiones, se lo atribuyen justamente al poco conocimiento que tienen, a pesar de que se sea en la pretemporada, ya van un par de partidos. Sobre todo también la puntada final, porque Platén se ataca, ataca, pero no puede resolver. Sí, sí, no es excusa. Es un equipo en formación, eso lo sabemos, pero bueno, hay que empezar a ganar. Hay que empezar a ganar y bueno, y más de local. Se va a hacer difícil así, así que bueno, hay que tratar de trabajar en eso, en manejar mejor la pelota, en movernos más, en abrir más los espacios. Y bueno, nada, triste, triste por no poder llevarlo a los tres puntos hoy. Gracias.